Llevó a cabo la 19ª entrega de cheques 2014 de Mexicana de Beca, Fondo de Ahorro Educativo. Veamos qué fue lo que sucedió. Cualquier persona le puede comprar o hacer un plan a un niño, a sus sobrinos, a sus nietos, a sus aijados, a quien quiera. Nuestros planes son a 5 años, son una inversión de 5 años. Hasta que llega el niño a la universidad o a la preparatoria, empiezan los reembolsos. Durante todo ese tiempo el dinero está trabajando a través de un CIDECOMIS. Definitivamente no hay mejor decisión, no hay mejor inversión. Es una organización muy importante porque se encargan como de pensar en el futuro de las personas y sobre todo de los jóvenes, de la educación en México. Muy contenta porque fueron muchos años de espera, en ese momento pues era sacrificio. Sin embargo, cuando pasan los años y ve uno que esto sí es verdad, da frutos, pues se siente uno muy contento. Entonces esto es como que un aliento a seguir estudiando y esforzarnos y agradecerles a ellos por esta gran oportunidad que me han dado. Por apoyarnos a muchas personas a poder tener una educación completa. Es para eso, para lo que los papás nos preparamos, para el futuro de los hijos. Mexicana de becas una vez más cumple con las familias mexicanas siendo el único fondo de ahorro educativo que les permite a sus hijos sean profesionistas exitosos. Mexicana de becas, la inversión que construye el futuro educativo de sus hijos.